de APEBAL, coordinador de que bajamos, coordinador de selecciones, Pancho Benillo. Antes de que ellos se queden a contar un poquito de cómo se va a llevar a cabo el torneo, queremos agradecer el esfuerzo que han llevado a cabo las distintas áreas municipales para poder contar hoy como contamos con el gimnasio de defensores totalmente reintegrado, un gimnasio que lo podemos utilizar ahora para poder hacer eventos no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Para la bojense tiene que ser un orgullo tener ahora las instalaciones que tenemos, así que agradecer a todas las amantes. Lo dejo con el Poli, que seguramente va a explicar de qué manera se va a llevar a cabo el torneo. Bueno, buenos días, gracias por la presencia. Agradecer nuevamente de parte de la asociación al intendente, a todas las áreas de la municipalidad. Gracias a Dios nos han dejado un gimnasio impresionante, cosa que nos faltaba en la ciudad. Y bueno, cuando le llevamos la propuesta a Pablo para organizar el torneo, se puso a disposición inmediatamente. Y bueno, la verdad que lograron un laburo impresionante y en muy poco tiempo. Bueno, después el torneo es un torneo regional, tanto en la rama femenina como masculina, que otorga una plaza para jugar el año que viene en Nacional C de Clubes. Vamos a contar con la presencia en femenino de defensa de Tandil y Universitario de Bahía Blanca, más estudiantes de acá de Pebojo. Y en la parte masculina viene Pico Fútbol Club de Pico, viene Ferro de Trenquelauque, viene Tiro Federal de Bahía Blanca, el Club Porteño de Bragado y estudiantes de Pebojo. Cabe destacar que en los juveniles, es de categoría juvenil, abarca los años, los chicos nacidos en el año 2003, 2004, 2005, 2006. En el equipo masculino van a jugar la mayoría de los chicos que han jugado, que han salido campeón en junio del argentino B de selecciones. Así que es una muy buena oportunidad que tienen los chicos para mostrarse en su ciudad y que la gente vaya a verlos y apoyarlos. Después, también agradecer a los distintos clubes que nos han dado una mano, a los chicos de Calavera, que están encargados de la organización de lo que es comida, a los chicos de San Martín y Deportivo, que son los encargados de lo que van a tener la cantina el día viernes, sábado y domingo. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y que la gente nos acompañe. Va a ser un fin de semana concurrido, tanto en fútbol, en handball y hasta en la rural también. Pero bueno, la idea es que la gente nos acompañe, si podamos llenar y disfrutar el gimnasio como nos quedó, que la verdad estamos yendo todo el día con Pancho y Guadalte y Fede. Y la verdad que quedó hermoso, la parte nueva quedó realmente de primer nivel. Así que muy contento y esperando, ya le digo, que salga todo bien y que la gente nos acompañe y pueda disfrutar de los chicos. Más que nada para los chicos que salieron campeones argentinos, que van a tener la posibilidad en la ciudad de verlos competir con equipos de la región. Y bueno, que salga todo bien. Pancho. Yo voy a comentar un poco la forma de disputa del torneo, por la cantidad de equipos que teníamos, que se anotaron. Es un torneo, en ambas ramas, de todos contra todos, en varones a una rueda. El mayor tipo de saque puntaje va a ascender a la categoría C. Con las chicas, lo mismo, pero a dos ruedas, por la cantidad de... o sea, van a jugar dos partidos con cada rival. Y el primero va a ascender al torneo nacional C. Es la primera vez que podemos organizar y nos animamos a organizar un torneo de dimensión de Confederación Argentina. Es una prueba para nosotros muy importante, que nos va a animar a hacer futuras torneos de importancia y de relevancia. El año que viene seguramente emprenderemos algún torneo provincial y, si podemos, otro regional. Y aquel día que Pehuajó pueda tener dos canchas reglamentarias, nos animaremos a hacer un torneo nacional. Pero bueno, los pasos hay que darnos de a uno. Y bueno, esta es una manera de acercarnos a la realidad que nosotros queremos. ¿Horarios? El viernes comenzaría a las 2 de la tarde. Vamos a estar hasta cerca de las 8 y media, 9 de la noche. Después el sábado arranca, ya te confirmo... 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana. Y el domingo también, 10 de la mañana. El sábado es casi todo el día. Terminamos 9 y 9 y pico de la noche. Y el domingo estaríamos terminando 4, 4 y pico de la tarde después de la premiación de los equipos ganadores. ¿Todo en defensores? Es todo en defensores, sí. Todo en el gimnasio. Lamentariamente, si donde baja unos equipos que venían de San Rafael y de Córdoba, entonces nos quedó tan chica la cantidad de equipos femeninos. Pero también eso nos favorece para poder hacer todo dentro del gimnasio, con tiempo para los equipos para entrar en calor, para trabajar cómodo y tranquilo. ¿Por qué se dieron de baja esos equipos? Eso va... Depende... De cada asociación. Sí, de cada asociación. Cada asociación tiene plazas para participar en los regionales. De ahí vas ascendiendo a los distintos nacionales. Hay tres nacionales. Tienes nacional C, nacional B y nacional A de clubes. Y bueno, vas escalando de año a año. Después va en cada club que tenga la plaza en venir. Lo que nos está pasando a nosotros para salir a competir afuera, seguramente es lo que le está pasando a esas ciudades, que está muy, muy caro lo que es el transporte. Transporte, claro. Esa es la parte más cara. Después no es un torneo caro porque, gracias a Dios, fuimos a hablar con los hoteles, nos encargamos nosotros de hacer la comida, entonces tratamos de abaratar la mayor cantidad posible de los costos para los equipos que vienen de afuera, pero lo que es transporte está carísimo. Nos llamaron de Gran Buenos Aires un equipo de Asval, y el problema que tuvieron, que también no pudieron venir, fue por el tema económico del transporte. Pero después a ellos les salía muy barato el torneo en sí, porque después no es caro, pero lo que es transporte te está matando. Debido a que hay fútbol, tanto sabes, domingo, ¿la entrada es por el mismo lugar donde entra el visitante o hay alguna parada? No, bueno, ahí lo explicaríamos, pero bueno, la parte de Humboldt va a entrar por el portón de la torre, donde va a estar todo vallado, o sea que las personas, va a estar vallado donde la gente de Humboldt va a dejar los autos en ese sector que sería la parte de atrás de la cancha auxiliar, va a estar todo vallado y van a entrar al gimnasio por la entrada principal, obviamente, pero va a estar todo vallado. La gente del fútbol va a entrar, como entra siempre el visitante por el lugar de siempre, o sea que la idea es que no se... ¿Puedes decir, van a estar a torre? ¿Qué significa? Son 20, 30 metros más adelante de la entrada donde se entra. Hay otra entrada. Exactamente, antes de llegar al esquino. Sí, sí. Va a haber controles, que nos está dando una mano grande la gente de Petoría. Así que bueno, eso tenemos todo coordinado. Aprovecho, la gente de Apebal, un balance del primer torneo del año y cuándo arranca el segundo. Mirá, tuvimos reunión una vez finalizado el torneo, tuvimos reunión de los oficiales y la comisión directiva. Se hizo un balance, sacaron los puntos positivos, los puntos a mejorar. Así que tomamos las decisiones. Ha sido bueno, con algunos detalles a mejorar, te repito, pero ha sido un buen torneo. El nivel fue de menor a mayor. Así que trabajando en tratar de mejorar. Y bueno, el inicio del clausura sería a partir del primer fin de semana de octubre. Tenemos seguramente la incorporación de dos equipos nuevos, uno en rama femenina y uno en rama masculina. Sería de Heró en masculina y Villegas en femenina. Los que nos van a dar, tenemos ocho equipos por rama. Lo que vamos a hacer, vamos a modificar el formato del torneo, de todos contra todos. Vamos a hacer dos zonas donde las cabezas de serie son los dos finalistas de la apertura. Así que hay que hacer el sorteo, ya designar las zonas. Y bueno, lo que sí, como nos queda muy largo de hacerlo en un solo día, se quedó, tomó la decisión la comisión de adelantar dos partidos entre martes y viernes a la fecha. Adelantar dos partidos para que no se haga tan largo lo del sábado. Si no, ocho partidos el sábado es una locura. Tanto para los que tenemos que estar controlando la fecha, a Malozaro y Tromatodo. Entonces se tomó la decisión de adelantar dos partidos. Seguramente van a ser, ya digo, entre martes y viernes, al que se juegue la fecha. Pero contentos y tratando de ir mejorando, se toman todas las correcciones que se puedan hacer. Y bueno, seguir trabajando en pos de que crezca la cantidad de jugadores de primera, pero más, haciendo hincapié, empezar a trabajar de forma distinta en lo que es inferiores. Gracias. Gracias. Bueno, conferencia de prensa de pasamos, regional de handball masculino y femenino, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre, otorgando una plaza para el Nacional de Clubs 2023. En el Club Atlético de Defensores va a ser la actividad este fin de semana. Volvemos por estudios. Gracias. 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 Gracias.